Hola gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, seguimos por Sombras de Mordor, vamos a darle cañita, pero antes de seguir con la historia os quiero enseñar esta misión secundaria, porque es que es la polla, así de claro os lo digo. Ya sabéis que en el juego se pueden montar a Caragors, ¿no? Bueno, a Caragors, pues fijaos, vamos a montarnos a este, que cara de mala hostia que se nos pone a nuestro personaje. Vale, lo tenemos gente, diréis, ¿por qué has empezado por aquí? Si lo que querías era enseñar la historia y todo eso, ¿no? Pues sinceramente, iba a ir a la historia, pero cuando estaba a punto de hacer estas secundarias, que ya sabéis, pues que yo hago secundarias, pues para que podáis ver las habilidades y desarrollemos al personaje y de todo un poquito más, ¿no? Bueno, pues he visto esta misión y he dicho, ¡buah! Que nosotros nunca hemos visto, así en la serie, a un Cargors, así que lo montemos y de todo. Y no sé, he dicho, venga, pues voy a hacerlo, ¿sabéis? A ver, ¿nos ha contado ya? Vale, genial. Hemos de darnos prisa porque vamos con tiempo, así que venga, vamos. Nos hemos de cargar a las patrullas que están por fuera, ¿sabéis? Son estos, no tiene pinta, ¿eh? Así que voy a pasar de ellos. Exacto, son estos. Mirad, embestimos, estiramos el suelo y ¡boom! ¿De un mordisquito? Pues para nosotros. Venga, otro mordisquito. Ahí está, vamos a por la otra guardia. Mirad que Saltaco pega a este bicho. ¡Wow! Es que es brutal, gente. Y se controla bien. En alguna curva dices, ¡guau! Que mal ha pillado esta curva. Pero por lo general se controla muy bien. Y no sé, os quería traer al Caragor, pues porque es algo que no habíamos visto en la serie. Y no sé, está chulo. A mí me gusta bastante. No sé, me apetecía traerlo sin más. Ya están aquí arriba. Es que fijaos, la montura esta te da una ventaja brutal. Fijaos, lo tiramos al suelo y ¡boom! Reventadísimo. ¡Hala! Bestia Infernal, éxito. Y tenemos más puntitos. Muy bien, pues ¡hala! Y vámonos ahora a la misión de la historia. Aunque realmente, estando aquí al lado, vamos a pillar esta torre. Ya que la bestia creo que la podré domar. Bueno, a ver. Sé que me desmonto y todavía es mía. Que me va a defender. Va a ir matando a los orcos por ahí. Pero no sé si subo aquí y pillo la torre esta. No sé si ahora perderé el control, ¿sabéis? No sé. Ahora lo sabremos. Vuelve a forjar, hostia. Le he dado ya tres veces. Perfecto. Ya tenemos el viaje rápido. Que ya sabéis que es, pues, como un punto de control. A ver, no. No lo hemos perdido. Ven. Ven, colega. Que nos vamos a ir tú y yo. Quieto. Eh. Eh. Che, pero ¿a dónde vas? Ven aquí, hostia. ¡Míralo! Che. Pero ¿quieres venir aquí, tío? Monta. Uy. A veces el botón de... de mi mando no funciona bien y no veas cómo lo odio. Aquí tengo más misiones secundarias. Así que creo que las voy a hacer, gente, para conseguir más puntitos y nos iremos a la historia. Bueno, gente. Ya estamos aquí delante de... la misión principal. Pero antes, las mejoritas. A ver, de aquí también podemos coger un par. Que si os soy sincero, no he pensado todavía en... en cuál escoger. Mejora tu ataque de carrera. Esto creo que mola, ¿no? Empezar ahí... ¡Tum! Ahí a investir. Sobre todo contra... así los que llevan escudo y esos que, fijaos, le reventamos el escudo. Yo creo que sí. A ver, R mantén A y después RB. A ver RB que vea qué botón es. De acuerdo. No, si parece mentira, pero... Llevo un montón de tiempo jugando a... a esto. Jugando con mando de Xbox. Y vamos, no me acabo acostumbrando todavía. Debilitamiento en combate. Cuando pulsa A y B. Y hacemos... ¡Madre mía! Vamos a cogerlo. Tiene pinta de molar. Bien, y ahora aquí los atributos. Gente, nos vamos a poner más salud. Me podría poner el siguiente de salud. Pero creo que no hace falta tampoco ser tan bestias. O bueno, a ver, ¿cuánto vale el de la salud? Ah, pues mira, sí que vamos a ser bestias, gente. Aumentamos la puntería de flecha élfica y aumentamos el límite de salud. Y ya no podemos coger nada más. No veáis los dos mil y pico puntos esos si me han costado de... Bueno, costarme en realidad no, pero... Han tenido su trabajo para farmear y todo eso, ¿sabéis? Bueno. Renovado... Vale, sí. O vale, no vamos a cambiarlo de momento. Con estas runas vamos bien. En fin. Aquí tenéis al Cargor. Guapetón, me voy a hacer la misión sin ti. Venga. ¿Qué es eso? La única verdad. Gollum está ansioso por llevar al amo luminoso hacia los artefactos. Con cada descubrimiento, el poder de artefacto crece y su relación con el Señor Oscuro se hace más clara. Pedazo de bicho. Estoy un poco cagado, la verdad. ¿Dónde está? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste. Encontremos tu precioso tesoro. Si habéis escuchado un ruido, no os preocupéis. ¿Ese guargo es el nuestro o es uno que hay por ahí? Es uno que hay por ahí. Vale, pues venga. Vamos a subir rapidito por aquí, gente. No me gusta utilizar el paso de las sombras porque lo veo todo muy oscuro, ¿sabéis? Y muchas veces... A ver, a los enemigos los veo. No nos saltes abajo, tío. Por amor de Dios. Vale. El Señor Oscuro no levantó esas torres. Se erigieron para desaviarlo. Ahora son solo ruinas en las tinieblas. Vale. Vamos a dejarnos caer. Aquí sin más. El Gollum este se lo hace complicado, tío. Joder. Pedazo bicho. Encuentra a Gollum. Si atacamos por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. Vale. Mantén el ET para disparar contra la carnada. Vale. Eso debería mantener al Grau ocupado. Venga. Y nosotros... Nos vamos, pero a toda hostia. Vamos, 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 vamos. Yo no me paro, gente. Ahí delante hay algo. A ver, paso a las sombras. Los voy a matar por si acaso. No vaya a ser que atraigan a alguien, ¿sabéis? ¿Qué ha sido eso? Bueno, yo solo espero que no venga aquí. O si no, pues mira, empezaré a sprintar como un auténtico loco. Loco, güey. Vale, ya hemos llegado. Busca el artefacto. Cojones. A ver, todos los caminos... No. A ver, empecemos por aquí arriba. ¿Dónde está el objeto, gente? A ver. No, esto es para curarnos. Restaurar salud. No. Supongo que tendremos que seguir los pasos estos. Ah, mira. No era tan complicado. Pensaba que sería más enrevesado viendo tantos pasos. No. Forjó los anillos. No. Forjó los anillos. Solo tú podrías conseguir algo así, Kelly Brickmore. ¿Celebrimbor se llama? Madre mía, espectacular. ¡Corre, insensato! Golpe de las sombras. Mantén LT y A para teletransporte instantáneamente a un objetivo. ¡Dios! Ah, y necesitaremos cargas, ¿verdad? Vale. Recuperamos y nos vamos corriendo. ¡Dios! ¡Me sigue, eh! Lo tengo detrás. Vale, no podemos teletransportarnos lejos ahora. ¡Rápido, rápido! ¡Ahí va! Tendría que verme... ¡No, no, no! ¡La, la! Ahí está. Vale. Es que no puedo bajar abajo ni de coña. Tengo dos minutos y medio para salir de aquí. Eh... ¿TP? ¿Hola? Vale. Vecidio, por Dios. Tpate que me estoy poniendo nervioso, ¿sabes? Salimos sobrados, pero... Ya me entendéis. ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Soy el responsable de todo! ¡Por eso me quieres, Sauron! ¡No! ¡No! ¡El amo luminoso es bueno! ¡Él nos cuida! ¡Calla, tu boca insolente! ¡Desagradable Montaral! ¡No sabe nada del amo luminoso! Conozco su leyenda. Como Sauron lo engañó para que creara los anillos. ¡Te torturó a ti y a los tuyos! ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el amo? ¿Dónde está? ¡No recuerdo tal cosa! ¿Y eso qué importa? ¡El amo debe recordar! ¡Sí, debe! ¡Nosotros! ¡Encontramos más tesoros! ¡Sí! 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 Gente, para el que no lo sepa, que sinceramente... Un momento... ¡Nos lejanos recuerdos! ¡Los anillos de poder! ¡Nueve para los hombres! ¡Y su poder los condenó! ¡Acabaron como espectros del anillo! ¡Eso iba a deciros! ¡Los Nazgul! ¡Más los Nazgul fueron destruidos! ¡Al igual que muchos otros que entraron en contacto con ellos! Yo iba a deciros que todos los anillos que fueron forjados se repartieron entre hombres y elfos, si no recuerdo mal, y al final acabaron siendo los Nazgul. Eso iba a deciros, pero mira, lo ha dicho el juego antes que yo. ¡Traidor! ¡Se me ha adelantado! En fin, del tirón a la siguiente misión de historia. Los prisioneros. Irgon planea desviar la atención del Capitán Negro hacia Udun. Creo que se pronunciará así. Pero para ello necesitará más hombres. Infíltrate en la fortaleza Uruk y libera a los esclavos. Eso está hecho. ¡Vamos allá! Estás en tu casa, Dalion. A este le sacamos alguna información valiosa, antes de cortarle la cabeza. Estos no saben nada. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Perder el tiempo? Sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante. ¿Para qué quiero yo polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. ¿Ansías mucho a la mano negra? No temas. Hasta él te llevaré. Con suerte los Uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante. Debemos liberar a los hombres para averiguarlo. ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero. El enemigo se reúne en la Andorada del Uruk, donde tienen a muchos esclavos. Confío en que Erin esté allí. Los Uruks son cosa mía. Tal vez, si usamos un enfoque más sigiloso, podamos incapacitarlos usando su debilidad por... El Grog. ¿Has oído hablar de las Islas? Es tóxica e ideal para una cosa. Envenenar orcos. Este tío parece pro. Nosotros siempre vamos a lo bestia. El enfermo. Erin me cuidó hasta que me recuperé. Estoy en deuda con ella. ¿Por eso te uniste al pueblo de la tribu? De todos es la más cara a mi corazón. No hay muchos campamentos a los que puedan haber llevado a mi mujer. ¿Crees que estará en este? Eso me dice el corazón. Espero que sí, Jirgon. Vale, pues tenemos que ayudar a este hombre a recuperar su esposa, básicamente. Y lo del polvo fulminante, imagino que será la pólvora. Imagino. No sé, estamos preparando aquí un ejército con todos los supervivientes. Vale, hemos de recoger hierbas. Recoge las hierbas para el veneno. Y están en el área esta verde. Vale. ¿Será aquella hierba? ¿Es esta hierba de aquí? ¿O esto es para restaurar salud? A ver. No, eso era para restaurar salud. Vale. Las hierbas no sé cómo serán. A ver. ¿Y las hierbas cuáles serán, gente? Estoy buscando. Obviamente. ¿Tendré que matar a los orcos estos y después ya ver las hierbas? De hecho, podría. Mira, ya he visto una. A la tomar por culo. Vale. Con este paso las veo mejor. Bueno, pues mira, me las he cargado y ya está, ¿sabes? Me las he cargado, perdón. Y ya está, ¿sabes? A tomar por culo. Si es que en verdad, eso es lo que haría yo. Sinceramente, yo no. Yo si... A ver. Si fuera yo. Con mi destreza, con la espada y todo el rollo, no lo haría. Iría tope cagao por ahí. Pero... Siendo este puto pro, yo me metí ahí y los mataba a todos y ya está. Hay más plantas adelante. Sígueme. ¿Más todavía? Joder, ¿qué quieres? ¿Envenenar a unos cuantos orcos o envenenar a todo Mordor, ¿sabes? ¿De dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano muy temperamental. Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas. Un trato justo. Estás demostrando ser un buen líder. Para haber desertado. Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú. ¿Qué hace demasiado que no usa su espada? Eso es lo que le ocurre. Madre mía. El pedazo sigilo. Vale. Pues no os estoy contando mucho de la historia del Señor de los Anillos porque... Tengo miedo de que haya alguien que... Pues que... No se sepa... No se haya visto alguna peli porque yo me las he visto todas. Y tengo miedo de hacer spoilers, ¿sabéis? Así que no sé. Si veo que estamos haciendo algo referente al Señor de los Anillos y puedo comentároslo sin hacer spoilers como ahora con lo de los anillos y todo eso... Mordor, hasta las flores son mortales. Os lo comentaré. Y ya está. Aquí hay cosas peores que las flores. Cuidado. Cuidado. Recoge las hierbas. Las hierbas son esas. Vale. Mucho cuidado con ese. Venga. Cogemos esta. A ver, hay que tener cuidado con ese cargo. Porque ahora mismo si me pilla, sí, conforme... Uy. ¿Le ha pillado? ¡Hostia! Le ha pillado. Le ha pillado. Vamos, vamos, vamos. Señor morirá. Cago en todo. Pum, en la frente. Ay, hijo mío, hijo mío. Ni esconderte sabes. Menudo carrito que te estoy pegando. Venga. Las hierbitas estas. Ni coger hierbas puede solito. Por eso, gente. No os comento nada del ser de los anillos por miedo de hacer los spoilers. Pudiera regresar. La oscuridad se cierne sobre Mordor. Pronto será imposible no sucumbir a ella. Al comprender que no podríamos con los orcos, decidimos disfrazarnos de esclavos y colarnos en sus campamentos para liberar a los demás. Una estrategia a Uraz. En realidad, no. Sobre todo acabaríamos como esclavos. Pero al menos venimos vestidos como tales. Cuando los proscritos me rescataron, me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca. Me ofrecí. Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado. No podía permitir tal destino. Con que a este tío... Es como un hermano para nosotros. Porque conforme es este personaje, si estaba dispuesto a traicionar, no, pero a presionar a los montaraces para que no mataran a este... Ya casi tenemos veneno suficiente. Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos. Si íbamos a... A ver, matar a otros montaraces lo dudo. Pero si íbamos a intentar liarla por él, vamos, tiene que ser súper importante para... para nuestro personaje, este hombre. Vamos. Conforme se hablan y eso, se nota que son muy buenos amigos. Bueno. Con esto bastará. Ahora solo tienes que echarla en el grog. ¿No le dan los orcos el veneno? No. Pero si te ven, dudo que se lo beban. Vale, tenemos que hacerlo en sigilo. Los orcos están junto a las puertas delanteras. Por el bien de mis hombres, que no te vean. Reuniré a mis hombres y esperaré. Nos haremos con el polvo fulminante una vez despejado el campamento. Pues muy bien. Parece un plan muy sólido. No puedo ir más rápido. Recuerda, Talion, que no te vean. Esos orcos han matado esclavos por mucho menos. Vale. Pulsa RB para envenenar los barriles de grog. Ok. Me voy a cargar a estos más que nada porque me verán llegar, ¿sabéis? Y así ya no me ven. Venga. Vamos. A ver, los barriles. ¿Y dónde están los barriles? Joder. Ah, no. Solo hay uno. Vale. Uy, perdón. Pensaba que era un orco. Y he ido fula por él y pobrecillo, ¿sabes? Le he violado. Vamos a ir por arriba que he visto bajar a uno. ¿Por qué? No hay grogni para nosotros. Oíste para ver ese rayo de esperanza en sus ojos. Antes de clavar la espada. Ja, ja, ja. ¿Qué mal idea? Tendré que probarlo. Por aquí... No, no, perdón, perdón. Quería activar el paso este y... Vale, a ese me lo podría cargar. Cuidado. Vale. A ver. Yo creo que sí, ¿eh? Simplemente me cargo a este. ¿Dónde está? Guau, sí hay. Vale. Allí hay uno. Creo que simplemente le meto un flechazo a este y un flechazo a este. Paso por aquí en medio y ya está. No me verán, en teoría, ¿no? No, no se ve nadie. Vamos. Vale. Podríamos soltar a este bicho para crear una distracción, pero... ¡Adiós! Me he visto en el último segundo. Guau, ha caído el cadáver abajo. Espero que no me dé problemas. Vale, ahí tenemos otro. Por aquí abajo ¿quién está? Cuidado. Vale. A ver. Vamos a ver. Vale. Nos queda solo uno. Que puedo ir del tirón. Creo que no me verán. No, 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 no. Uf, vale. No me ha visto, no me ha visto. No sé ni cómo. Adiós, la pantalla. ¿Cómo me la ha liado ahí? Tira el venenito. Mierda, tío. Me han pillado. Me han pillado, pero... Joder, tío. Joder. Vale, gente. Estamos en el mismo punto que antes. Es que, de verdad, no sé qué ha pasado, pero... Entre que me han pillado en el último segundo, la cámara ha hecho cosas raras y de todo, me he cagado, pero... en todo. Ven conmigo. Ven conmigo. No, no, no. Ven conmigo. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Mi amor... Creí que no volvería a verte. Sabía que estabas viva. Lo sabía. Habrá más batallas, Dalion. Pero hallaremos la paz. Los prisioneros. Perfecto. Pues ya está. A ver, ¿qué más nos quedaría? Veamos. ¿Dónde está la próxima misión? Bueno... Está un poquito lejos, pero con el viaje rápido llegaremos enseguida. ¿Tenemos alguna más? No. Pues vamos a darle cañita, ¿no, gente? Vámonos para allá con el viaje rápido. En fin, gente, pues eso. El tema de las películas de ser dos años y todo eso. Yo me sé la historia, pero... Completa. A ver, alguna cosilla... Seguro que me olvido, ¿sabes? Pero... Que vamos. Lo tengo muy dominado. En fin, gente. Muchas gracias por todo ese pedazo de apoyo que le estáis dando a la serie. Ya que le estáis dando likes y lo estáis viendo ahí a full, ¿sabéis? Sé que os está encantando el juego. Y a mí también, ¿eh? A mí también me está encantando y muchísimo. En fin, vamos a seguir con nuestro amigo... A full. A ver... El monumento oscuro destruye el Gorthaur para hacer salir a los capitanes negros. Madre mía. Hostia, como estoy hoy con la lectura, ¿eh? Ya has visto de que son capaces esos monstruos. Quedarse aquí es una locura. Sí, pero las circunstancias han cambiado. ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte. ¿Por qué iba a ayudarnos? Hace semanas era nuestro enemigo. ¿Listo para seguir? Llevaré estas vendas a los demás. Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron. Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. Bien, lo cogeré y terminaré esto. No, no lo harás sin mí. Pensé que solo querías salvar a tu esposa. Y yo también. Ven, vámonos antes de que cambie mi idea. Disculpa, Aerin. Su corazón está con nuestra gente. Perdonad un momentito, gente. Que quiero comprobar que vaya todo bien. Perfecto, sí que va todo bien. Pues venga, continuemos. Los esclavos que nos ayudaste a liberar me hablaron del punto débil del monumento del Señor Oscuro. Atacaremos ahí. Debemos robarles un carro de Grog a esos Uruks. Nos será de gran utilidad con el polvo fulminante. En marcha. Vamos. Bueno, los mosquitos. Gente, madre mía. Un poquito más y me violan. Venga, mátalo tú. Haz algo. Los ghouls se han rebelado contra los Uruks. La naturaleza es incontrolable. Yo solo espero que no salga el bicharraco aquel de la cueva, eh, gente. Porque como salga por aquí... Donde hay Grog, hay Uruks. Cuando cruce, no quedará un Uruk con vida. Te doy mi palabra. Despeja la zona y asegura el carromato, vale. Pues vamos a ir con el arquito un pelín. Toma. Con la calma. Toma. Ahí va. He dado a la pared. Joder, se ha cubierto el tío. Perfecto ahí, eh. Venga. Gargort, diviértete. Digo, Gargort. Nosotros vamos subiendo aquí. Con una posición segura. ¡Hola, buenas! Muy bien, ahí está el carro. Vamos a cargarnos a este. ¡Adiós! El tío... Me ha hecho Matrix, gente. ¿Qué queréis que os diga? Todavía quedan. El sigilo a veces es un poquito hengue, la verdad. Toma. Y sin munición. Sin munición. Sin munición. A ver, pues sinceramente contra el Cargort este voy a necesitar las flechas. Ya sabéis que prácticamente los ataques cuerpo a cuerpo no le hacen daño. Así que voy a necesitar las flechitas. ¡Sube, hijo mío! Ahí. Buena. A veces le cuesta... A nuestro Talion. Pero bueno. Hace lo que puede el hombre también. Muy bien. Perfecto. Ahora tomar por culo el... Cargort. Y venga. Y el carrito. Y el carrito. Venga. Pilla el carro... ¿No? ¿No pillas el carro? ¿A dónde vas? Ah. Excelente, Talion. Ahora debemos asegurarnos de que nuestros hombres empujan el carro hasta el monumento. ¿Por qué? ¿Habéis visto ese tembleque de la pantalla? Yo me he cagado. Me he girado en plan... Que viene un ogro. Que deterioro. Gondor no debe caer presa de las sombras. En marcha. Estamos en una fortaleza. Mucho ojo. Que yo me metí en una sin querer. Llamé la atención. Y no veas. Me aparecieron... Millón y medio de... De Urux. Y me salieron como... Tres... Caudillos. Y no veas. Para matarlos a todos a la vez. Talto. Algo se oculta en las sombras. ¿Qué? Nos arrancarán la carne de los huesos. Vale. Vamos. Sobre todo... Proteger a... A este. A Irgor. O... Irgon era, ¿no? Sí. Irgon. Yo pensaba que iban a salir más. Han salido... Cuatro esmirriados por ahí. Hay el campamento, Uruk. Mátalos para que mis hombres puedan pasar. Estaré cerca por si necesitas ayuda. Bueno, gente. Ya hemos ido a los sigiloso. Y hemos utilizado al Cargor. Así que ahora... Vamos un poquito más a saco. Que ya apetece. No lo veo. Hola, buenas. Ahí va. Me ha dado. Me... Es que me dan en el aire. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, si darán por culo. ¿Qué hace Irgor? ¿Por qué se mete, tío? No. Pero, ¿por qué se mete el Irgor? Es que me está distrayendo. A ver... El... Tío pesado este. Hala, tomar por culo. Es que el Irgor me distrae porque... Me dice que está recibiendo daño y todavía le matará. Hala, ya está. No he podido ni hacer un simple remate. Irgon, no es por meterte prisa, pero... ¿Puedes ir más deprisa? Madre mía. Bueno. Mira que me subo a la torre y te dejo aquí más tirado. Pues sí, es buena idea. Aunque los ghouls estos son mucho más débiles que los Uruk, pero... Su papel de distraer harán. Eso sí. Es el episodio más largo que hemos tenido hasta el momento, ¿eh? Tira para allá. Vale, son ghouls estos. Vamos a utilizar las dagas. Ya que podemos... Mira eso. ¡Bum! ¡Bum! Por cierto, las dagas son ilimitadas. Sí, son ilimitadas. Me he puesto a mirar la concentración por si acaso. Mis hombres protegerán el carro. Despejemos la cumbre para que puedan pasar. Vale. Madre mía, la cámara a veces hace de las suyas y no veas. A ver, espérate. Voy a coger las flechas. Bueno, que sí, hombre, que sí, pero... No, abandonando la misión. No, 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 no. Solo quería coger las flechas. Ni coger las flechas me dejan, gente. Venga, pues va. A ver, ¿qué hemos de despejar? Compañero. Asegura la zona, ya. Pero... ¿Me sigue a mí o este...? Vale. Iba a decir yo, ¿me sigo o me está enseñando el camino? Venga. Todos están muertos. Esto me da muy mala espina. Es que, ¿no veis? Todos los Uruk están muertos. Adiós, el cargo. Vale. De fuera. Voy a esperarme a que se acumulen más. Me voy a curar. Espérate. Que me tengo que curar, colega. Que tú no tanqueas. El que tanquea soy yo. Vale. Coño, camina. Venga. Date quieto con la manita a ver si te cruzo la cara. Ya estamos aquí. Paso de Uthum. Menos mal. Ahí está el monumento. Un homenaje a la oscuridad. Construido con nuestra sangre. Me deleitaré con su destrucción. Echa un vistazo. Pronto caerá el monumento. A ver. Espectacular esta, ¿sabes? Allí montarás. Nuestro éxito. Pasa por tu capacidad para eliminar a los Uruks del puesto. Solo entonces podremos intentar destruir el monumento. De acuerdo. Hay que hacerlo en sigilo. Ahora que he acabado con los caudillos. Los ejércitos Uruk merman en número. Vale. Venga. Vamos, pues. Hemos de matarlos y ya está, ¿no? Da igual el... Me da igual la información. Toma, en la frente. Vamos a ver. Aquí abajo hay dos. Coño. Hay dos, pero no los veo. Coño. Para no verlos, ¿sabes? Uy, no me queda munición. A ver si llegó. Vamos. ¡Vamos! Le estamos haciendo tibak. A ver, a ver. Mira, mira. Estamos haciendo tibak, gente. Madre mía. A ver, ¿dónde hay flechas? Que ya... No sé ni lo que estoy haciendo ya. Bueno, no importa. Cogeré... A ver. Aquí deberían haber más flechas, tío. ¿Dónde están? Ah, mira, mira, mira. Em... Vale. Va a ser más rápido que suba y le enganche así. En verdad me los estoy cargando en sigilo porque quiero. Creo que simplemente les voy a llamar y ya está. Voy a dejar que me descubran, gente. Que si no, vamos demasiado lentos. Joder, derribar una montaña, ¿sabes? Ay, ay, que me pillen. Si lo que quiero yo es que me pillen. Para que vengan todos. Ey, es que... Quiero que me pillen, pero es que ni así me pillan. Buenas. Que estoy aquí, hombre. ¡Hala! Ay, es verdad que este es el que hace... ¡Hala! ¿Y ya está? ¿Eso es todo? ¿No hay más? Madre mía. Es que... No me los quiero cargar por separado, pero es que están todos separados. Ahora sí que me han visto unos cuantos. ¡Guau! ¿Dónde están? Ahí. Genial. ¡Hola! Me has dado un susto, tío. ¡Ahí! Pero... Veamos. ¿Dónde están? Nos quedan solo dos. A ver, ahí hay uno. Y por allá hay otro. Vale. Venga pues. Y ahora vendrán los soldados y harán explotar esto, supongo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Lo hacen ya. Mejor. ¡Vamos! ¡A la puerta! Me quedaban dos por matar, ¿eh? Pero bueno, por mí. Defiende el carro mato. Bien. Yo me encargo de los Uruks. Tú ocúpate del carro con los explosivos. ¡Vamos! He querido soltar al Cargore, pero no sé si había. Bueno, no pasa nada. Yo supongo que... No me hará falta. Seguid avanzando. Los Uruks no os harán daño. ¡Uepa! Me pilló. ¡Hala! Se me acabó la racha. ¡Hala! ¿Dónde está el otro? Ahí. No le veo. Justamente se me han acabado las flechas, en serio. ¡Uf! Empuja el carro mato. ¿También lo tengo que empujar yo? ¡Joder! Lo tengo que hacer yo todo, coño. ¡Madre mía! ¡Que si pesa esto, gente! ¡Oh! ¡Joder! Ahí, venga, esclavos. Haced algo. Mantenedlos por lo menos a raya. Más arqueros. Uy, no me quedan las flechitas. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arquero? No le veo. Vale. Parece que ya no está. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que... ¡Hala! ¿Qué ha pasado ahí? Ha pegado un tironaco para atrás. Joder. No puede venir alguien a ayudarme un poquito. Es demasiado pedir. ¡Mira! ¡Dios! ¡Dios! Los has condenado. Mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad. Eso les has dicho. Esperanza. Les he dado lo que me han pedido. Necesitan la solidaridad. Nuestro personaje, Talion, lo dice porque aquí ha muerto una barbaridad. Es un monstruo, o al menos no tanto como cuando estaba vivo. A ver. Nueva misión disponible. A ver qué nos ha puesto por ahí. Nuevo. A ver. El Garthurt ha caído y los capitanes negros han respondido a tu desafío. Ole. Así que ahora vendrán los tochos. Imagino. Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Lo iremos dejando por aquí. La verdad es que hemos avanzado muchísimo. Esos hombres perecerán. Ya está. Vale. Hemos avanzado muchísimo en la historia, la verdad. Una auténtica burrada. Y seguramente me voy a poner a hacer misiones secundarias. Me pondré a poner full a nuestro personaje. Veamos las mejoras. Porque haciendo un par de misiones... Fijaos. Vale. Tenemos unos cuantos puntillos que poner. Y veamos. Puedes usarlas para matar. Salta sobre un enemigo. Oh. Interesante. Un remate letal en la última oportunidad. Esto creo que nos vendrá bien. Ya que nos permitirá limpiar. Y de todo, ¿no? Yo creo que estaría guay. ¿O qué podríamos coger? No sé. A ver. Dios. Cogemos esto, gente. Ya está. Es lo que hay. Vale, gente. Pues lo dicho. Yo iré a hacer misiones secundarias para chitar a nuestro personaje para nuestro último encuentro. Ya os digo. A ver. Creo que quedará bastante más de la historia, ¿sabéis? Vamos. Me estoy pasando el juego bastante rápido, creo yo. Pero no creo que acabe aquí. Así que nada, gente. Muchas gracias por haber visto el episodio de hoy. Y nada. Mañana ya veremos que nos espera. ¡Chao, gente!